Música Hola, muy buenas, este es La Cocina de Manuel Barrao en el gastrobar Micelios, en Alcañiz en la comarca.tv Estamos con los cocineros, seguimos, nos quedamos los cuantos, nos lo sabemos todos que vamos a hablar de uno de los primeros, digamos, que un poquito cambió la cocina es decir, que pasó, digamos, a poner las brigadas de cocina diferenciar entre Metier, de salsero, de cuarto frío, de pastelería refinó un poco el material a utilizar, empezó a introducir la vajilla en los platos fue el primero que introdujo la carta en lugar del menú del día digamos que tuvo varios cambios, entre ellos también la ropa de cocinero no la de ahora, sino la típica blanca con el pañuelito, el gorro, la toque, que se llamaba y era Augusto Escofier, Auguste Escofier, era francés, del siglo XVIII murió a principios del XIX y bueno, entre todas las cocinas que pasó fue uno de los dueños de los hoteles Ritz en la época y hizo varios platos, entre ellos tenía el Tornedor Rossini por un compositor italiano que se llamaba Rossini y luego también hizo otro postre que era muy curioso que era el melocotón Melba, que era por una chica, una soprano australiana y era muy sencillo, os voy a explicar un poquito, lo hemos tenido que resumir porque no nos ha sido difícil encontrar melocotón en esta temporada aunque aquí en Calanda tenemos uno buenísimo, en el Bajo Aragón pero vamos a hacerlo con melocotón en almíbar, también ha sido de Calanda en este caso pero viene ya cocido, os voy a explicar un poquito como lo haríamos si fuera en crudo porque realmente la textura del cocido al crudo o simplemente escaldado como sería el caso no tiene nada que ver, pero en casa es muy fácil de imitar, lo tenemos a mano en cualquier momento y es muy sencillo, simplemente lleva melocotón, si es posible del Bajo Aragón frambuesas frescas, más cantidad que esta, aquí tengo un culis que os voy a explicar un poco las proporciones un poquito de azúcar y helado de vainilla y yo me gusta darle un toque con nuestro aceite de oliva echarle el aceite de oliva que tenemos del Bajo Aragón que está buenísimo en todos los platos, hasta los postres y hoy lo acompañaremos con un vino dulce también de aquí de Alcañiz un Benjamín, muy peculiar porque lleva cabernet sauvignon, no se suele hacer con uvas tipo como serían los moscateles, otras uvas más dulces, sino que es una uva que sabe dulce cuando la reduces pedir un puntito ácido que invita a tomar más y mirad, simplemente vamos a hacer un culis, un culis con la frambuesa fresca ya lo tenemos aquí, lo que hemos hecho ha sido poner 100 gramos de frambuesa fresca y 200 de azúcar lo llevamos al fuego y unos 8, 10, 12 minutos hasta que veamos la textura que nos gusta también me gusta que se quede pegajosico y que tenga este brillo, que se vea brillantito lo vamos a poner aquí en agua con hielo, enfriar, para utilizarlo bien frío y así adelantamos un poquito hay quien lo cuela para que no se noten las pepitas yo si la frambuesa es fresca, yo dejaría las pepitas, eso ya es a gusto de cada uno es una manera de decir que son frescas, que lo que estamos comiendo parece que ese crujito tiene su gracia aunque luego en los dientes se nos quedan un poquito metidas las pepitas pero aclarándote con agua se van rápido y lo que vamos a hacer ahora es presentarlo os explico un poquito, bueno, os voy a explicar como se haría en caso de conseguir melocotones en época de temporada, ya sabes que son para alpilar más o menos, para el 12 de octubre lo que haríamos es pelar el melocotón, lo cortamos a la mitad, retiramos los huesos y en agua hirviendo lo meteríamos un minuto un minuto en agua hirviendo, lo sacamos del agua hirviendo y en agua con hielo lo dejamos unos 5 minutos, que se enfríen y lo que haríamos es ponerlo así boca arriba lo espolvorearíamos con azúcar glass y lo dejaremos una hora en la nevera entonces nos va a hacer como una pequeña película crujientita, que va a ser muy agradable nosotros al ser en almíbar lo vamos a evitar, no queremos que sepa tan dulce ya viene muy dulce porque lo hemos cocido en agua con azúcar realmente entonces vamos a evitar un poquito ese dulzor y simplemente pues para emplatar es muy sencillo cogemos un plato, él lo hacía en un vaso, en una copa de presentación de helados yo no suelo utilizar, utilizo más platos para los postres y hemos cogido un platito hondo, un plato hondo que nos quede un poquito recogido y para el postre nos quedará precioso igualmente y sencillo, dos bolitas de helado de vainilla, un buen helado de vainilla que tenéis la suerte de tener una heladora y eso os podéis hacer vosotros pues siempre están más buenos, que no, pues un buen helado que hoy en día hay muy buenas marcas en el mercado y a ser posible de vainilla me vamos a poner tres bolitas, es un postre bastante sabrosón fijaros, dejamos el heladico, luego lo meteremos rápido al congelador que no se nos vaya a descongelar demasiado y ahora lo que haremos es ponerle, lo voy a dejar un poquito aquí ahora vamos a poner el melocotón aquí podemos jugar, hay quien lo pone entero, quien lo pone del revés a mí me gusta cortarlo un poquito porque si se lo van a comer con la cuchara pues ya le facilitamos bastante el trabajo también a la gente le vamos a poner los lados un poquito, siempre quedan más feos y ya vamos decorando un poquito con el resto del melocotón podemos jugar un poco con la forma que nos dejen las bolitas incluso le vamos a poner un poquito más para que no se nos quede muy justo fijaros, simplemente unas medias lunas un melocotón y medio o tres cuartos, depende un poquito del tamaño y luego los que seamos siempre fijaros, yo creo que con esta cantidad más o menos nos valdría una vez lo tenemos os lo voy a enseñar simplemente pues el melocotón con el helado de iris y ya lo pondríamos el culis al enfriárselos, igual nos hemos pasado de cocción me voy a enseñar un truco para volverlo atrás, simplemente le añadiremos un chorrito de agua no demasiado más vale ir añadiendola poco a poco y le volveremos a dar un poquito de calor al llevar un ratito ya tanto frío igual nos hemos excedido y como lo he ido cociendo un rato mientras preparaba antes de enfriarlo simplemente le daremos un poquito de calor, el mismo nos va a volver a fundir y lo podremos utilizar, incluso volvemos a dejar al punto que queramos simplemente ir añadiendo agua ya se nos va empezando a deshacer con el calor y lo añadiremos hay quien le gusta también ponerle un puntito de zumo de limón que le dé un toque más ácido yo creo que el de acidez de la frambuesa para mi gusto es muy agradable entonces no le añadiría más si fuera una fresa lo mejor sí para quitarle un poquito de dulzor pero la frambuesa por sí sola tiene un puntito de acidez muy muy agradable y más para combinar con un dulce como sería un melocotón que siempre tienden a ser dulce lo vamos fundiendo un poquito luego le voy a añadir una gotita más de agua para terminarlo para que cuando se nos enfríe no nos vuelva a pasar lo mismo también venden culices de frambuesa preparados o incluso mermeladas que también os podría valer ahí ya os dejo un poquito a vosotros yo os doy un poco la idea de la combinación de los sabores de este gran cocinero francés y ya vosotros decidís un poquito cómo aplicarlos ya lo tendríamos vamos a poner un poquito en caliente fijaros simplemente añadiremos un pelín nos va a venir de maravilla este plato el resto lo reservamos que lo utilizaremos y terminamos con unas frambuesitas frescas en este caso una dos tres y este prácticamente sería el plato os voy a enseñar una cosita para que probéis por eso lo del aceite que a mí me gusta mucho que es las frambuesas un poquito de sal en escamas que le pongamos dentro nada dos o tres escamitas de sal y un chorrito del aceite del bajo aragón que tenemos es un bocado delicioso es muy simple muy sencillo y nos va de maravilla y el aceite con el melocotón también viene genial entonces también podemos ponerlas si queréis en vez de completamente del revés rellenas y así que también cuando las cojas de ese puntito entre salado y un pelín picantito ¿no? del aceite que tiene siempre ya veis que es un plato muy bonito muy sencillo de montar muy gustoso muy refrescante y perfecto para acompañar con un buen vino dulce de cada uno de su tierra yo siempre vendo un poco la mía en este caso un vino dulce de aquí de Alcañiz de Viñabal de Hueso es que huelen a pasas es una maravilla este le va ideal incluso si hiciéramos unas frambuesas con un chorrito de vino en el fuego en lugar de agua también nos saldría un culis buenísimo nos dejamos con este dulce de Auguste Escociér riquísimo fácil de probar y que gusta a todo el mundo nos vemos la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!